Te acuerdas de él, no soy más que el mismo flaco de siempre Con un conato de panza que me está haciendo lucir Como luce una soga cuando el medio tiene un nudo Y el pelo un poco más corto Con un tos de cigarro que me despierta en las noches Vivo en el mismo lugar, calle Martínez 28 Yo conservo la calma que fermenta tu humedad En el mismo lugar, en el sitio donde tú ya conoces Voy al mismo bar para ver si asesino mis noches Me entra en la vacana y el deseo de encontrarte Se me gasta en la vida Y aprovecho del yoga, el nari Krishna y el vudú Y aprovecho de un brujo, un alivino y un gurú Pero me sigo poniendo viejo Pero hice cada día el espejo Y tú pareces con una parte Mi trabajo muy bien Hasta me has aceptado como miembro mastercard Y veo más del lado izquierdo Que el derecho en 2009 Me he comprado un auto Ya no viajo en autobús Pero te extraño a rabiar Al extremo de que nuestra cama no le he vuelto a usar Y se me cayó la aventura La revuelco en el sofá Por morir al recuerdo que se anita entrecochó Soy el mismo de ayer Aunque ya no respondo como antes No tendrías que ver Cuando ya no sé en dónde deseo Entre charlas de Borges y de García Márquez Busco un mejor momento Y aprovecho del yoga, el nari Krishna y el vudú Ya aprovecho del yoga, el divino y un gurú Pero me sigo poniendo viejo Pero dice cada día el espejo Y tú no pareces por ninguna parte Y tú no pareces por ninguna parte ¡Gracias!